Hola chicos, buenas tardes. Moonroder por acá. Bueno chicos, les cuento. Nos encontramos en la ciudad de Quilpue. La ciudad de Quilpue es una localidad o una ciudad de la provincia de Valparaíso en Chile. Esta tiene aproximadamente 150.000 habitantes. Bueno, y lo que me trae por acá, por este sector, es comentarle que luego, en 1920, en esta ciudad se inicia la fiesta de la primavera. Cada 21 de octubre celebraban una fiesta de la primavera. Bueno, para que sepan un poquito de, digamos, de Quilpue, esta ciudad fue fundada en 1894 aproximadamente. Y les cuento un poquito los primeros dueños de estas localidades, o esta hijuela, se llamaba Los Valencia, ¿ya? Lo cual existe un sector aún acá en Quilpue que se llama Valencia. Lo importante de esta fiesta de la primavera, que es como un carnaval de barrios, donde muchos barrios de la ciudad, digamos, hacen competencias de, no sé, quiénes están más bonitos, sus barrios, arreglan las fachadas, incluso hasta hacían música en vivo el año 70, terminó esto, a principios del año 70, y el año 2023 vuelve, ¿cierto?, con mucho ímpetu, debido a que la municipalidad de Quilpue está reviviendo este evento que se llevaba a cabo todos los años, desde 1923 hasta 1970, chicos. Así que, acompáñenme, acompáñenme en un rato más, para que veamos los pasacalles, los carros alegóricos, y cuánta cosa que me trae por aquí, para que mostrarles a ustedes, y que ustedes los vean. Acá tenemos el pasacalle, es parte de la celebración, ¿cierto?, de... de la fiesta de la primavera, que se vuelve a hacer el Fuer, el año 23, chicos. Bueno, chicos, aquí pueden ver, ¿cierto?, nuevamente el año 23, luego de que el año 1970, ¿cierto?, terminara esto de los carnavales de la primavera, aquí en la ciudad de Quilpue. Podemos ver cómo vuelve en gloria y majestad, así que echen una miradita, fíjense, fíjense, chicos, qué bonito evento, muy bien organizado. Aquí están, como la información dice, diferentes sectores de Quilpue, se preparan, ¿cierto?, en vehículos alegóricos que corresponden a sus sectores, donde ellos están viviendo, como barrios de, por ejemplo, Peyronet, el Barrio Norte, Belloto Norte, y todo el sector, ¿cierto?, en general de Quilpue. Bueno, chicos, acá podemos ver el sector Barrio Esperanza, ellos están preparando su presentación, para el pasacalle, por acá, por la ciudad de Quilpue. Buenas, chicos, acá nos saludan del Barrio Norte, Barrio Norte, para los que, para los que no conocen, Quilpue, es un sector, de, de Quilpue, ya, y este es el Barrio Norte, chicos. Acá tenemos las agrupaciones, como Ayudanzante, ¿cierto?, que se hacen parte, de este pasacalle, este año 2023, que vuelve la fiesta de la primavera, después de, desde 1920, celebrarse, ¿cierto?, y, abruptamente, el año 1970, dejó de, digamos, de, de, de realizarse, esta, esta celebración. Ahora, este año 2023, vuelve, con mucho ímpetu, y como pueden ver, chicos, está todo, todo, todo ok. Bueno, chicos, como les contaba, aquí el año 2023, iniciándose nuevamente, la tradición, que de 1920, ¿cierto?, existía en nuestra ciudad de Quilpue, soy Moonroder, acá grabando para ustedes, chicos. Miren, chicos, que, que genial, toda la organización, un saludo, ¡Gracias! Me imagino que vivieron, digamos, la fiesta de la primavera hasta el año 1970 Que se realizaron acá en la ciudad de Quilpue Así que me imagino que ellos, por la vestimenta hippie Que son como del año 70 Como les decía, me imagino que vivieron, digamos, la fiesta de la primavera Hasta el año 1970 Que se realizaron acá en la ciudad de Quilpue Bueno chicos, acá podemos ver Gigantes sin Fronteras Presentándose, ¿cierto? Muy entretenido chicos, no había presenciado esta fiesta Habían hablado mucho Desde el año 70, que no se realizaba Año 2023 Nuevamente, la fiesta de la primavera chicos en Quilpue Chicos Gigantes sin Fronteras Vean la creatividad En sus creaciones Pueden verlo, muy agradable a la vista Mucho colorido Baile Genial Miren Bueno, en muchas partes del mundo O especialmente, bueno, hablando de Latinoamérica Se realizan fiestas de la primavera Yo personalmente he estado en Perú En Cusco Y en varios sectores que, bueno, en Bolivia igual se hacen fiestas Muchas fiestas a lo largo de Chile Recuerden chicos, acá estamos en octubre En nuestro hemisferio sur La primavera empieza el 21 de septiembre Ya, así que, bueno Ya, como ya ven La felicidad Los arbustos Pueden ver los árboles Ya floreciendo Todo tipo de vegetación Bueno, y los animalitos también Como pudieron ver en mis videos De la lluvia y de la agüita Que hay en diferentes sectores Ahora en Quilpue Que llovió mucho este año Así que, estamos todos contentos Soy Moonrode Fíjense 2023 nuevamente Vuelve la fiesta de la primavera Quilpue Chicos, no se realizaba esta fiesta Se realizaba desde el año 1920 en adelante Y el año 1970 Principio de 1970 Cierto Terminó la financiación Y Este año 2023 Vuelve con todo el Y el power De la fiesta Como puede ser chicos Gigantes sin fronteras Cierto Agradecemos mucho su presencia chicos Gracias chicos Soy Moonrode Bueno chicos Una de las características De estas fiestas de la primavera Que se vuelven a reeditar En la ciudad de Quilpue Luego de Alrededor de 40 y 50 años Ya Es justamente Que El ímpetu De las juntas de vecinos De la ciudad Que se organizaban En esos tiempos Para Realizar Esta clase De espectáculos Que En este caso Es La fiesta De la primavera Del año 2023 Que se vuelve A reeditar Luego de que Funcionó Desde 1920 Hasta principios De 1970 Chicos Así que Muy bonito Lo que estamos viendo Estamos en la ciudad De Quilpue Para los que Me siguen De otros países Quilpue Es una ciudad De la zona central De Chile Y aproximadamente Tiene 150.000 Habitantes Chicos Un fuerte aplauso Para la compensa De la junta De vecinos Número 43 A continuación Estos grandes De la junta De vecinos Número 43 Tom Chiquense Chiquense Chicos El ímpetu De las nuevas Generaciones De este año Que se reedita En la ciudad De Quilpue La fiesta De la primavera Que como Como les contaba Desde 1920 Hasta Principios De 1970 Se realizaron Sin interrupción Alguna Reeditada Por la municipal De Quilpue Municipalidad De Quilpue Chicos Este año 2023 23 ¡Muy! ¡Muy! ¡Gracias! 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 Bueno chicos, Unroder por acá, estamos siendo testigos de la reedición de las fiestas de la primavera aquí en la ciudad de Quilfue, que no se realizaban desde los años 1970. Como podemos ver, acá está la fiesta de la primavera aquí en la ciudad de Quilfue. Así que gracias por ver mi video chicos, un saludo, Unroder. ¿Cómo la están pasando? ¡Ya nos dijeron ya! ¿La hacemos el próximo año? ¡Todos van a participar! ¡Un aplauso para todos ustedes! Un fuerte aplauso para cada uno de los niños y niñas también que fueron parte de este gran evento. Ustedes vieron como los jardines infantiles, las juntas de vecinos, los clubes deportivos fueron parte y dieron vida a este gran evento. Dentro de unos minutos más tendremos la última comparsa y después terminaremos con la Chimón Ban esta gran noche. En el 100 aniversario de la fiesta de la primavera, el carnaval de los barrios de Quilpue. Así que en unos minutos más finalizaremos esta edición tan importante de la fiesta Quilpueina. Así que un fuerte aplauso para cada uno de ustedes, para nuestras agrupaciones y por supuesto para Quilpueina. ¡Suscríbete y activa notificaciones! del carnaval de Quilpue, acá en la ciudad, obviamente, de Quilpue, chicos, súper, súper, súper es carnaval. Nos encontramos con un señor que él tenía aproximadamente 8 años, cuando en 1970, inicio de 1970, terminaron estos carnavales. Él comenta que era muy grande, muchas agrupaciones barriales se presentaban acá, y él nos va a contar un poquito de cómo era antiguamente y lo que se espera de esta reedición del carnaval de Quilpue. ¡Cuéntenos! ¡Gracias!